¿Ha visto alguna vez una receta y pensado ¡qué rico! y después vio los ingredientes y te hizo omitir la receta? Es importante recordar que las recetas de hornear requieren más precisión pero cuando cocinamos la receta no tiene que seguir al pie de la letra. Aquí hay unos consejos para hacer unos pequeños cambios que le ayuden a ahorrar tiempo, dinero y satisfacer las necesidades de su familia. Consejo 1. Crear un marco de receta. Cuando esté decidiendo qué es lo que quiere comer, empiece con la idea del plato que quiere servir en vez de la receta específica. Por ejemplo, sopas, ensaladas, sándwiches, guisados o batidos de fruta. Una vez que ya tenga una idea en mente, puede identificar las categorías de ingredientes que va a necesitar para crear su plato como proteína, vegetales, salsa, granos integrales o guarniciones. Esto se llama un marco de receta y los ingredientes se pueden intercambiar en diferentes categorías y aún así crear una comida deliciosa para su familia. Consejo 2. Utilice comida e ingredientes que tenga a mano, incluyendo sobras del día anterior. Una excelente manera de hacer eso es de crear vegetales y proteínas salteados con salsa soya. Es una manera de utilizar vegetales antes de que se descompongan y te dan creatividad para utilizar ingredientes que tengas a la mano. Por ejemplo, dos o tres tazas de vegetales congelados más una libra de pollo, ya sea lo que tenga congelado o lo que haya sobrado de otra comida, añádele una salsa de soya y ya. Puede saltear los vegetales y el pollo y sírvalo encima de arroz integral y boom. Consejo 3. Ajuste especias, ingredientes y los sabores que le gusten a su familia. ¿Tiene un niño al que no les gustan los hongos pero encontró una receta que los tiene como ingrediente? Omítalos o intercámbielos. Cuando hace intercambios, usted está desarrollando confianza en sus habilidades de intercambiar ingredientes y tener confianza en sus habilidades culinarias. El internet es una herramienta que le puede ayudar a hacer sustituciones. Una simple búsqueda le puede dar ideas de cómo hacer una receta funcionar para su familia. Consejo 4. Crear comidas modificables. Cuando es hora de comer, se puede crear una comida que permita a los miembros de su familia escoger en la mesa, como crear un bufé para sándwiches o tacos u otra comida que le encanta a su familia. Puede servir las salsas o guarniciones al lado, asimismo las especias, como el picante, y se pueden modificar al gusto. También puede crear platos individuales, por ejemplo, divida la pizza casera en porciones individuales y deja a los niños crear sus propias pizzas. Es el mismo proceso y tiempo de cocinar. No tenga miedo de probar cosas nuevas e intercambiar ingredientes para asegurarse que cada comida sea un éxito con su familia.